Sabores de casa Hoy vamos a preparar tortilla rellenada de atún y mayonesa Los ingredientes que vamos a utilizar son 1,5 kg de patatas 8 huevos 2 cebollas 150 gramos de atún en escabeche 6 cucharadas soperas de mayonesa Sal Aceite de oliva Colaremos las cebollas y las patatas y las cortaremos finas Batiremos los huevos con un poco de sal A continuación en la sartén con aceite Podremos a freír las cebollas y las patatas con un poco de sal Una vez las patatas y las cebollas estén fritas Las pasaremos a un bol y las mezclaremos con el huevo batido Seguidamente volveremos a verter la preparación anterior y la sartén Y la cuajaremos por los dos lados La dejaremos enfriar Mientras, mezclaremos el atún con la mayonesa Vuelve a describir la tortilla, la abriremos por la mitad y la rellenaremos con la mezcla de atún y mayonesa Buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!